La oración es la llave divina que abre el corazón de Dios durante la mañana. Bendice al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es domingo. Una luz nueva resucita la mañana con su mirada inocente, llena de gozo y de gracia. Es domingo. La alegría del mensaje de la Pascua es la noticia que llega siempre y nunca se gasta. Es domingo. La pureza no sólo la tierra baña, que ha penetrado en la vida por las ventanas del alma. Es domingo. La presencia de Cristo llena la casa. La iglesia, misterio y fiesta. Por Él y en Él convocada. Es domingo. Este es el día que hizo el Señor. Es la Pascua, día de la creación nueva y siempre renomada. Es domingo. Un canto nuevo toda la tierra canta al Padre. Al Hijo, al Espíritu único Dios que nos salva. Amén. Salmo 1 Los caminos del hombre Antífono El árbol de Dios que nos salva. Amén. El árbol de la vida es tu cruz, oh Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos. Ni entra por la senda de los pecadores. Ni se sienta en la reunión de los cínicos. Sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto, esos son. Y no se marchitan sus ojos. Y cuanto emprende, tiene un fin. No así los impíos. No así. Serán paja que arrebata el viento. En el juicio, los impíos no se levantarán. Ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor protege el camino de los justos. Pero el camino de los impíos acaba mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El árbol de la vida es tu cruz, oh Señor. Salmo 2 El Mesías, Rey Vencedor Antífono Yo mismo he establecido a mi Rey en Sion. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra. Los príncipes conspiran contra el Rey. Y contra su Mesías. Rompamos sus cónyugas, sacudamos su yo. Pero, el que habita en el cielo sonríe. El Señor, el Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira. Los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi Rey en Sion. Mi Monte Santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me había dicho. Tú eres mi Hijo. Yo te he engendrado hoy. Pídemelo. Te daré en herencia las naciones. En posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro. Los quebrarás como jarra de losa. Y ahora, reyes, sé sensatos. Encarmentad los que regís la tierra. Servid al Señor con temor. Rendirle homenaje temblando. No sea que se irrite y vayáis a la ruina. Porque se inflama de pronto su ira. Dichosos los que se refugian en él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Yo mismo he establecido a mi Rey en Sion. Salmo 3 Confianza en medio de la angustia. Antífona Tú, Señor, eres mi escudo. Tú mantienes alta mi cabeza. Señor, cuantos son mis enemigos. ¿Cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí? Ya no lo protege Dios. Pero Tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Tú golpeaste a mis enemigos en la mejilla. Tú rompiste los dientes de los malvados. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, eres mi escudo. Tú mantienes alta mi cabeza. Lectura de la Patrística Entendamos la gracia de Dios San Agustín El motivo por el cual el apóstol escribe a los gálatas Es su deseo de que entiendan que la gracia de Dios Hace que no estén ya sujetos a la ley En efecto, después de haberlo sido anunciado La gracia del Evangelio No faltaron algunos Provenientes de la circuncisión que Aunque cristianos No habían llegado a comprender toda la gratitud del don de Dios Y querían continuar bajo el yugo de la ley Ley que el Señor Dios había impuesto a los que estaban bajo la servidumbre del pecado Y no de la justicia Esto es Ley justa en sí misma que Dios había mandado a los hombres injustos No para quitar sus pecados Sino para ponerlos de manifiesto Porque lo único que quita el pecado es el don gratuito de la fe Que actúa por el amor Ellos pretendían que los gálatas Beneficiarios ya en este don gratuito Se sometieran al yugo de la ley Asegurándoles De que nada les servía el Evangelio Si no se circuncidaban Y no observaban las demás prescripciones de los rituales del judaísmo Ello Fue causa de que empezaran a sospechar que el apóstol Pablo Que les había predicado el Evangelio Quizá No estaba acorde en su doctrina con los demás apóstoles Ya que estos obligaban a los gentiles a las prácticas judaicas El apóstol Pedro Había cedido ante el escándalo de aquellos hombres Hasta llegar a la simulación Como si él pensara también Que en nada aprovechaba el Evangelio a los gentiles Si no cumplían los preceptos de la ley De esta simulación le hizo volver atrás el apóstol Pablo Como explica él mismo en esta carta La misma cuestión es tratada en la carta de los romanos No obstante Parece que hay alguna diferencia entre una y otra Ya que la carta de los romanos dirime la misma cuestión Y pone fin a las diferencias que habían surgido Entre los cristianos procedentes del judaísmo Y los procedentes de la gentidad Mientras que en esta carta a los gálatas Escribe a aquellos que estaban perturbados Por la autoridad que prodecían del judaísmo Y los obligaban a la observancia de la ley Influenciados por ellos Empezaban a creer que la predicación del apóstol Pablo No era auténtica Porque no quería que se circuncidaran Por esto Pablo empieza con estas palabras Me sorprende que tan pronto hayáis abandonado Al que os llamó a la gracia de Cristo Y o hayáis pasado a otro evangelio En breves palabras Insinúa Aunque también lo hace en el mismo salud inicial Cuando afirma de sí mismo que es enviado no de hombres Nombrado apóstol Afirmación que no encontramos en ninguna otra de sus cartas La ley fue nuestro pedagogo hasta que llegara Cristo Y Dios lo justificará por su fe Una vez que la fe ha llegado Ya no estamos sometidos al pedagogo Antes que llegara la fe Estábamos prisioneros Custodiados por la ley Esperando que la fe se resbalase Una vez La fe ha llegado Ya no estamos sometidos al pedagogo A ti Oh Dios te alabamos A ti Señor Te reconocemos A ti Eterno Padre Te venera toda la creación Los ángeles todos Los cielos Y todas las potestades Te honran Los querubines y serafines Te cantan sin cesar Santo, santo, santo Es el Señor Dios del Universo Los cielos y la tierra Están llenos de la majestad de tu gloria A ti Te ensalza el glorioso coro de los apóstoles La multitud admirable de los profetas El blanco ejército de los mártires A ti La iglesia santa extendida por toda la tierra Te proclama Padre de inmensa maestra Hijo único y verdadero Digno de adoración Espíritu santo defensor Tú Eres el Rey de la gloria a Cristo Tú Eres el Hijo único del Padre Tú Para liberar al hombre Aceptaste la condición humana Sin desdeñar el seno de la Virgen Tú Rotas las cadenas de la muerte Abriste a los creyentes El reino de los cielos Creemos que un día Has de venir como juez Te rogamos pues Que vengas sin ayuda de tus siervos A quienes redimiste con tu preciosa sangre Haz Que en la gloria eterna Nos asociemos a tus santos Oremos amados hermanos Dios todopoderoso y eterno Que nos has enviado a tu Hijo Luz Que ilumina a todos los pueblos Para que por medio de él Nosotros Renacidos del agua y del Espíritu Seamos tus hijos por adopción Concédenos perseverar siempre En la auténtica fe de la Iglesia Como lo hicieron tus santos apóstoles Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté Con todos ustedes En la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe para siempre Un feliz día lleno de bendiciones Les desea el Padre Francisco Perdomo Amén 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 Amén